Señora Montero, no voy a decir chocolate porque ustedes los niños tienen otras ofertas. ¿Pero qué se venía a esta casa? Pues se edita usted. Me pone su hervorrea progre. Uf, usted le está suciedad, capitalista de tropas casas. ¡Fan de plástico! ¡Yo la empotro! ¡Es un diputado de vos! ¡Hago un curso de educación! ¡Le digo que Pablo está a punto de llegar! ¡Que chenique!